¡Hola amigos! Bienvenidos a un video nuevo aquí en el canal de Kylo Burgos Estamos de regreso en Red Dead Arms and Death En el episodio que nos quedamos la vez pasada, exactamente O sea, no en el episodio mismo, es otro episodio, pero continúe grabando Y pueden ver a Artur completamente rasurado Y pero, no sé cómo cortarle el cabello, aquí no es, supongo que va a ser por a Juárez Y a ver qué onda, qué misión tenemos por aquí amigos Ok, casi se muere Artur ahí, eso no estuvo nada genial La verdad, eh, ¿tenemos una misión aquí con este señor? ¿De pura casualidad? ¿O es todas allá en el centro de la ciudad? Todo es en la ciudad, güey Tenemos aquí a Leopold Strauss, güey Eh, creo que a lo mejor la hago después, esa misión Ahorita vámonos para acá al centro Y, padres de la nación, o con Traliwan Quiero decir con otro en la sastrería Vamos a hacer esta, güey Vamos con Yoshi a Traveling Y a ver qué onda No me debí haber tirado porque arriba tengo el viaje rápido Pero pues, teletransportación Ok, amigos, hemos llegado a la zona que está investigando el señor Tom Lilligringrump No recuerdo cómo se llama Pero, ¿dónde es? ¿Arriba? Arriba, supongo Va Vamos a ver, vamos a ver Quítate Perdón Ok, ok No, que se ponen así también ¿Qué onda, señor? Ah, ahí estás, querido chico Sí, aquí estoy Ah, de verdad me va a vestir elegante ¿Puedo ayudarte, señor? Sí, mi amigo aquí está en necesidad de una nueva sastra Estamos jugando en el barco de la nación Ok Excelente Bueno, vas a encontrar todo mi inventario en el catálogo aquí En el catálogo aquí ¿Cuál? ¿Cuál catálogo? ¿El que tienes allá enfrente de ti? Ah, enfrente, ok Claro, claro, claro Claro que sí ¿Cuál dijiste? No me acuerdo Ay No sé si quiero este, eh Puede ser, güey ¿Dónde está? Ay, me veo muy elegante, eh, la verdad Y es gratis, más elegante ahora Y recién rasurado, más Gracias Gracias, señor Nos deseo suerte con las muchachitas A ver Ok Ay, cabrón Muy grande y flamboyante Mientras tú ganas Y todos van a pensar Que eres un nuevo dinero Desde las aguas Que llegan a ponerlo En el barco de la nación Y en el barco de la nación Y en el barco de la nación El señor Strauss Estará señalando a ti En tu línea de vista Cuando vas a la nación Ok Ok Este bote me cae muy bien, güey No, no seas tan jadido Nosotros sabemos Que esto es solo el tipo de divertido inocente Que tú sigues en A ver Si yo quiero ir de elegante Me pongo O la otra funda para armas Que tengo No Pero Ok Vamos, vamos Claro que sí ¿Corte de cabello también? Vale Vale, 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 vale Sí, por favor Algo elegante quiero Por favor A ver, espera, espera Ok Ok, güey Los peinados pueden venir Dependiendo Ok, güey Depende largo del cabello Es el peinadito, papá No, hombre Pero así le voy a cortar el cabello, eh Vamos a cortarle el cabello Recortar Pelón ¿Puede estar pelón? Lo dejamos súper pelón A ver, ¿qué onda? Lo vamos a dejar súper pelón, güey Y de aquí ya no le vamos a cortar el pelo A lo mejor sí Pero quién sabe Así Comprar Súper pelón Estilos Porque sí tengo tantos estilos Ahí a la izquierda A la izquierda Eh, rayo en medio Ok, ok Hacia atrás Degradiado hacia atrás Al ras Calvo Calvo no Con cero nada más No, vamos a dejarle En rayo en medio Tampoco Degrado hacia en medio No, hay un Degrado Y de derecho Este Así Elegantoso O hacia atrás Nomás Hacia atrás Nomás, güey Así Ahí está Bello facial Estilos completos Rasurado Perfecto Puede ser rasurado Perfecto Los demás no puede Porque yo lo rasure Todo tontito Pero bueno Rasurado Perfecto Va a hacer Sí, güey Rasurado Perfecto Va Se ve Elegante El señor Artur Ya Elegantísimo Se ve Gracias, señor Gracias Ay, guarda el arma Sacó el arma, güey Sacó el arma sin querer, güey Qué tonto Me parezco a Hugh Jackman, güey Ok Me ve elegante, ¿no, señor? Cierto, sí, cierto Por qué no Por qué no ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? No shuffling and mumbling Puff your chest out Get outside yourself Yeah, alright, alright This ain't hamper So, who's a mark? ¿Estás bien, por favor, el driver? Oh, sí No te preocupes George y yo Vamos a ir Muy bien Ok Es un hombre llamado Desmond Bly Made de Fortuna Y Poso De todas las cosas Lo que no 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 Ok Ok Entonces Si Strauss Situ Behind ¿Cómo Situ ¿Qué Carta Zaga? No No Pero El Dealer Ha Récentemente become Un Muy Good Friend Of mine Y Otro Ok Ok Wey Yo no sé jugar Y no sé jugar Con trampa Tampoco ¿Qué Podría Poder Que Eso Voy a Que Como Un Est Estupido ¿Puedo Saludar a George? No, no puedo Si, si, acuérdame, he escuchado todas las palabras Cuidado a Strauss, escúchame al negociador Y esta debería ser una noche muy suena Ok, pero tengo una duda, señor Señor, señor Qué maravilloso verte, Arthur ¿Recuerdas este par de chicos que nos conocimos en Nueva York? Come on, general Champagne is on dear old Arthur His riches can be and feeling luckier than a turkey that survived Thanksgiving Me estoy buscando con el cinto, ya Claro, general Claro que sí Claro que sí, yo invito a la champón Subo al barco, claro que sí No traemos armas, papá Se va a poner cabrón, güey Ok A partir de sus instrucciones mientras juegas póker No mames Eso, con respeto Vale, vale, por qué no Siempre usa ese apellido, ¿no? ¿Qué no dice? Que no dice Ok Ok Yo no, yo no No entiendo cómo jugar Yo solo le estoy haciendo caso A Strauss Blyde, por qué no ven con tres hermosas Ha, 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 ha Adiós, señores Supongo que es solo tú y yo ahora, amigo Así es Es hora de ver si eres realmente el hombre que parece que eres Igualmente, señor Blyde Así que, ¿qué negocio tienes, señor Callahan? Ok Yo soy un hombre de azúcar, por mis pecados Es gracioso No he escuchado de ti Oh, lo haré Sabes, pensé en llegar a la chica, pero... Yo solo me parezco mejor en una chica Ok Yo me quedaría con el aceite, señor Callahan No creo que tienes un futuro en el escenario Ok 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 Vamos a ponerle... Ok, ok, vamos a ponerle... Ok, ok, vamos a ponerle... Espérame, espérame, es que me pasé de dinero aquí Me pasé de dinero, me pasé de dinero Ok Vamos a bajar las semillas un poco Ok Ok Perdí Ok, señor Callahan, estoy todo en Que sí Que sí Que sí, dijo que sí Ok Ah... ¿Cómo, cómo, igualar? No, voy a llamar Interesante Un par de caballeros Ok Un par de reinas gana, gané Ok 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 Claro que sí Ok 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No entendí? ¿Qué pasó? No entendí? ¿Qué pasó? ¿Dónde? ¿Dónde he encontrado esta cámara? Está en la calle ¿Vamos a ir a ver? ¿Por qué no? Hombre Por favor, escríbanse por mí Empecé la semana Bien Bien Claro Quizá nos podías llamar a la oficina Sí, por supuesto, señor Gracias Sí Me acabe, señor Mi Mexicanito hermoso ¿Cómo no? Estás teniendo una noche Sí, hasta ahora No puedo creer que alguien le diera a Greza un trabajo Vivimos en tiempos extraños Personalmente, no confiaba a alguien con una arma Pero, si te lo que no Tengo mi propia ley que le diera aquí Sí, muy bien. Qué raro este señor, güey. Next, vamos a contratar negros. Sí, lo sé, lo sé. Creo que vas a gustar esta watch, señor. Lo vi antes, y es realmente una pieza hermosa. Fue fuera, pero... no puedes tener todo. Realmente. Bueno... Aquí. Ok. Claro, claro, claro. Ok. Ok. Idiot, ¿eh? Bye. Lo saqueo rapidísimo, eh, rapidísimo. Oh, mi arma? Nadando, ¿no? Nadando, ¿no? Ok. Ok. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. 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 Ok. 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 No. 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 Ok Ok, ok Ok, ok Vamos, chicos, por Dios de Dios ¡Toma, señor! ¡En la chompa! ¡Ah! ¡You said fire guard! ¡Poloni! ¡This is not what he discovered! ¡Ay! ¡Toma! ¡You ain't leaving this boat alive! ¡We need to get outta here! Ok Ok ¡Toma! ¡Murió! ¡Claro! 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 ¡Vámonos! 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 ¡Yo sí sé nada! ¡Vámonos! Me dio el que va a matar a todos Se mojó todo Ok 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 Me lo quedo Me lo quedo, lo voy a vender No sé Lo mejor sería venderlo, ¿no? No tener evidencias de lo que acabo de hacer Porque lo que hice está mal, chavos No debes de robar Robar es caca Robar es caca Ahí está Barco asaltado, ¿eh? ¿Qué onda, señor? Oye, oye Me encantaría, por favor ¿No puedo comprarte el periódico ese? ¿No? Ok Ok Ok, no puedo Según yo tengo otra misión aquí, chavos Tengo la misión aquí Y ven aquí mero, aquí mero, aquí mero, aquí mero Así que Teletransportation Vamos para allá Ok Hemos llegado Estaba cerquita ¿Qué es esto? Hola ¿Ven? ¡Ven, ven, ven! Hola, señor! ¿Do I know you? Mr.. I believe we've met We have At that gas lit party Oh Ok ok Unfortunadamente so Mr.. Arthur Morgan At least sometimes Huh Can I say something rude? Sure The mayor thinks you robbed him ¿La roba? Hola Hola Cumberman Falls, y en la fiesta, tú estás al lado. Tienes grandes poderes de observación. Sí, mi gente, si no somos un pueblo más. Nosotros hemos peleado, nos hicimos tratamientos de paz, y esos tratamientos se rompieron. Y nos hemos movido, y matado, y matado, y matado. Estoy seguro. Y ahora estoy diciendo que nos vamos a ser movidos de nuevo. Claramente, contraveniendo el tratamiento de paz, que se aprobó tres años hace tres años. Yo tengo las pruebas de aquí. Tienes grandes reservas de olio bajo su tierra. Vale. Entonces, ¿me quieres que intenta cobrarlo? Sí. Obviamente, no pueden. Y, más claro, sería no es necesario. Escucha, sé que es un pedazo ridículo, pero estamos muy desesperados. No, no soy un favorito, Sr. Miller. Señoras y señores, estoy muy desculpado por su predicación, pero yo soy un trabajador, pero tengo problemas de mi propio. Nosotros nos pagamos muy bien, Sr. Morgan. Ok. Recomendamos. ¿Cuánto? Ha ha ha. Decidió, ellos son todos mercenarios. Ha ha ha. Hay un precio en mi cabeza en dos países, mi amigo. El gobierno no le gusta más que tú. Ok. Como tú, yo he estado corriendo por lo largo que lo puedo recordar. Y como tú, mi tiempo aquí está casi terminado. Nosotros entendemos y nos pagamos. Ok. Gracias. Te encuentras con mi hijo en un par de días cerca de la Cidadel Rock, justo al lado de las aguas de la ciudad. Ok. Nosotros estamos muy agradecidos por su ayuda. Señoras y señoras y señoras, nos deberíamos ir por ahí. Es un desastre de nuestro tiempo. Estoy en su... No. Tenemos que intentar todo. Ven aquí. Oye, el morro. El morro. A mí todos me caen mal en este juego. Hola, Sr. Miller. El consejero quiere disculpar. Él te puede ver ahora. Estamos esperando, no sé cuánto tiempo. O el próximo mes, si te gustaría reschedular. Ven. Quizás el senador no se preocupa esperando. Vale. Vale. Remunerte con Aguila Vuela, cerca de Stonehenge and Shark. Pues vamos para allá. Entonces, sí, esto significa que una teletransportation. ¡Woo! A ver. ¿Qué pasa, señor? Señor, ¿qué pasa? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres, si no? ¿Quién eres del dinero? No, soy un genio con poca en el aso Como dije Hola Hola señor Hola señor Hola 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 Oh, es una cabana ¿Qué es el puente que puedo poder poder de un puente, usando eléctricidad y las cosas que no puedo ver? Buen para ti. Las cosas que no puedo ver. Y aún no los inversores van a venir. Solo un par de viejas viejas y un moron. Las chicas, por favor. Las chicas, señores. ¡Oh, chanthén! ¡Hola, hola, señor! ¿Cómo están las paredes? ¡Bien, bien! ¡Bien, amigos! ¡Bien, te voy a ver la historia! ¡Eso es un demostración de la historia de mi. ¡A todos nosotros nos sentimos viejos! ¡Y tú, tú eres viejos! ¡Pero quizás puedo hacerle a ti un moron. ¡A usar las paredes que no puedes ver! ¡Yo me voy a poder de este puente! ¡Eres una maldita de maldita! y este bufón, vestido como un bufón, es un estúdio. Veo que ellos conspire, esos morons. Yo nunca conocí a este bufón hace dos minutos antes, ¿no es cierto? ¿En qué parte de él? Entonces, profesor, nos enseñe tu mágico de bote. Este momento, el bufón se controla. Ve ver si hay alguna cosa divertida. No, esto no tiene nada que ver conmigo. Ven, por favor, por favor. Es fácil. Si, 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 si. en el bosque para destruir los aviones, imagínate lo que la tecnología puede hacer en las manos de Sir Depay, ¡Chincast! ¡Y tengo el certificado! Los mines, son magnetizados, ¿recuerdas? Ok, sí, 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 lo recuerdo, lo recuerdo. ¿Ves lo que hace? No hay wire como un telegrafo, no un sistema de policía en el agua. Lo recuerdo, lo recuerdo. ¡In el aire! ¡Esto es maravilloso! Pienes a esos pobres chicos en el H.L. Hunley. 8 de ellos periódieron a un solo 5 en el Housatonic. ¡Qué camino para ir! Enjuntado en una caja en la parte de la caja. Me parece que intentas hacer una máquina de matrimonio? ¿Tienes desentendido? Este es el secreto de la vida, no la muerte. La transmigración de la zona. Hace la vida... ¡Ah! ¡Sí, ves lo que hace! Ahora, trae la caja de vuelta a la caja. ¡Esto es seguro que fue algo! Pero no estoy seguro de qué, si nada, se lo demostró aquí. Ok. Déjame simplemente relatarla. Ok. Esto es realmente maravilloso. Esto es una demostración de mi promedio, señor. Los reales miracles requieren inversión. Iba a saltar todas estas misiones, pero esto está gracioso. Ahora, el Dimwet usará las vallas invisibles para destruir las pequeñas cajas antes de llegar al otro lado del Pong. Ok. Todavía evitando las misiones magnéticas. No, lo intentará, al menos. ¡Sus! No estás aquí para esta conversación. Ok. Según yo le calculé bien, güey. Según yo le calculé bien. Ay, no llega, güey. Tómala. 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 Muy bueno. Muy bien. Muy bien. Ahora, trae el barco de acá y aquí. Seguida como la pu Chadomenal. End présencia. give la~~~ ¿Qué es eso? Es muy barato, quizás por la cena Tal vez, voy a ir Oh, sí, por supuesto Y, gracias Si estés cerca de Dover Hill, pagame una visita Ahí, realmente te ameceré Espero que lo haré Misión regalada a la gente Me gustó esta misión Está estúpida, pero me gustó Oye, por cierto Usted, señor, se puso muy grosero allá Muy grosero Solo le digo ¡Caballo, ven! ¡Caballo! Ahora sí, teletransportación ¡Caballo! Ahí viene ¡Señor, señor, señor! ¡Señor, señor! ¿Qué pasó? ¡Señor, señor! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Tome, tome, señor! ¡Tome, tome, tome! ¡Eso es algo malo! Tranquilo, tranquilo ¿Está bien? Ok Ok Ok, entonces ya está bien, te salve Ya, estás bien La verdad Un ojo con las flores blancas Un pequeño chiquillo Dejad Gracias, señor Te tengo mi vida Ok Algunas cosas aprendiste desde el camino Sí Puedes... Puedes decirlo de nuevo Examinar y recoger Son venenosas, dijo Vaya Elfa es una hierba venenosa Usa la palabra venenos que pueden aplicar las armas Como cuchillos, arrojavizos o no sé qué Ok, ok Pues me encontré a alguien, vámonos Ok, amigos, hemos llegado a casita Si me preguntan quién soy, güey Hemos llegado a casita y aquí tenemos una misión pendiente, eh Tenemos una misióncita pendiente Creo que es con la chica Que fuimos la 3D compras y se armó una balacera Así que vamos a ver qué onda Aquí espérame, caballito, por favor Hola, señora ¿Tienes ayuda? Ok ¿Cierto? ¿Cierto? Sí, parece que sí Creo que mis días en la sociedad de la policía Están terminadas Bueno, yo solo vi a Bill Williamson a una fiesta en la casa de la Santa Denise de la Mayor Si él puede hacerlo, alguien puede ¿Tienes ganar las leyes? Sí, creo que ¿Tienes así, Arthur Morgan? Vamos, necesitamos hablar ¿Quién es Adler? ¿Quién nos excusa? ¿Quién vas a dejarme ir a robar con ti, Dutch? Ok 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 Ok, Ike ¿Qué es eso? ¿Qué? Mira, ahí está en la línea de árboles. ¡Todos, toma la copia! ¡Los chicos de Driscoll vienen! ¡Los mujeres y niños, dentro! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Esperame señor! ¡Esperame! Ok, ok, voy a la puerta principal, voy a la puerta principal. ¡Pues que ahí voy, gilipollas! ¡Ah, puta madre! ¡Vamos, puta madre Driscoll! ¿Qué está pasando? ¡Driscolls! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Suscríbete de la puerta! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Apaco chí! ¡Apaco chí! Ok, ok. ¡Vamos allá, apaco chí! Ok Ok, ok, ok ¿Qué pasó? Entra a la mansión, claro, 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 entro Ok, 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 ¿qué es tanto este? Lo empujo, lo empujo, lo empujo, lo empujo, lo empujo Sale, sale, sale Ok, toman la chompa, papá Hey, yo dije que es todo el mundo que se acupe No sé, creo que El final no parece que se ve mucho No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Ok, 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 ok Ok, ok, ok 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 Ok, bye Vale, vale, vale Ok Ok Toma Plomazo en la chompa Bye Bye Ok 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 A la madre, a la madre, a la madre, a la madre A la madre, a la madre, a la madre Ah Uno de Comida, comida, comida Esto Ok, ok Ok, ok Tranquila, señora Bye Uno Vámonos, vámonos No Vale Vale Vámonos Deve Vámonos Vámonos Eminaos Eninaos No Ok ¿Vámonos No Ok Eninaos Vámonos No ¡Dispárenle a aquellos, güey! Güey, que estar, lo mataron, güey. ¡A la madre, güey! ¡A la madre, güey! ¡Colmo Driscoll! ¡Ese hombre puede realmente odiarlo! ¡Eso puedo, Arthur! ¡Eso puedo! ¡Eso puedo! ¡Nos tenemos que irse a ir, fuera de aquí! ¡Eso... ¡Nos deberíamos empezar a buscar otro campo! ¡No pensaste demasiado grande, Arthur! ¡No ves la profundidad de nuestros problemas y nuestras oportunidades! ¡No estoy seguro de que lo entendí! ¡No lo haré, güey! ¡No lo haré! ¡Vamos! ¡Me conocen cerca de la estación de trollea! ¡Tenemos trabajo! ¿De acuerdo? ¡Sí! ¡Ven a la trambilla conmigo! ¡Que romántico! ¡Que romántico se pone a veces el Arthur, ¿no? ¡So romantic in the... In the history! ¡Tenemos dos misiones aquí entonces! ¡Vamos a hacer una para terminar! ¡La de Leopard Strauss después! ¡Después! ¡Esta! ¡Vamos a ir con Dodge! ¿Cuál es la otra misión que tenemos, güey? ¡Hay otra misión! ¡Hasta la quinta madre, güey! ¡Ay, la abuela, güey! ¡Eh! ¡Vamos con Dodge, güey! ¡Entonces! ¡Vamos con Dodge! ¡Y vemos qué onda! ¡Teletransportación! ¡Ok, amigos! ¡Hemos llegado del estacioner! ¿Aquí, no? ¿Aquí es donde nos espera Dodge, no? ¡Creo que sí, güey! ¡Pero no lo sé! ¿No es aquí? Mmm... No ¿Dónde estará Dodge? Según yo ya había llegado ¿Acá? No, güey, ¿está atrás, no? Por acá, ya lo oí ¡Ahí está! ¡Hola, Dodge! No llegué tarde Ok 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 Sí, 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 lo tengo Sí, sí, lo tengo Sí, sí, lo tengo Y luego ¡Estamos listos! ¡Nosotros necesitamos dinero! Bronte dijo que este lugar tiene dinero ¡Vamos! 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 Ok Sr. S, deja a estas buenas personas que son valiosas. Sr. S, vea ese cuarto de atrás. Hace todo tu dinero ahora. Es tu truco. Ok, bien, es tu. Abre esa puerta y déjame mi equipamiento. Dije abrir la puerta y déjame todo lo que tiene. ¡Por supuesto! ¡Por supuesto, por supuesto! ¡Tenganlo! Ok, ok. Tampocito traen todos. Traigo más dinero yo que ustedes. ¡No hay nada mucho aquí! ¿Qué? ¡No hay nada realmente aquí! ¿Estás seguro? ¡Sí! Entonces salga de aquí. Y listos para la compañía. ¡Todos ustedes! ¡Dios, ayúdame! ¡No queremos hurtos aquí! Sr. M, vea esa puerta. Le pegué sin querer ir a la morra, güey. Abrela. Abrela. No creo que mantienen mucho dinero ahí. ¡Abrela! Ok, la saqueamos. No hay agua. No hay agua. Hay un montón de agua. ¡Vamos ahora! ¡Tenemos que nos rodeados! ¡Vamos ahora! ¡Este grisoso, hijo de puta! Nos levantó. ¿Verdad? Parece que es un buen momento para sarcasm. ¿Verdad? Vamos a hacer, señoras. ¡Algo! El tralillo. El tralillo. ¡Algo, señoras! Ok. ¡Vamos ahora! ¡Adiós, señor! El tralillo. El tralillo. El tralillo. Muerto, eh. ¡Ay, no, 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 no! ¡Tómala! Se está trabando, eh. Ok, ok, déjeme caminar. ¿Y cómo lo hago? ¡A la Tochi! ¡No! ¡No! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Güey, ¿por qué no le di? ¡Ahí está, güey! ¡Vay, papá! ¡Vay! ¡No se murió, eh! ¡Vay! ¡Vay! ¡Vámonos de ellos hay! ¡Ahí traigo un escopeta, güey! ¡Por eso! ¡Vamonos, vámonos, vámonos! Tranquilos, tranquilos De verdad no le doy, güey ¿De verdad no le doy a ese vato? Bye, por fin, güey Claro, claro, claro ¿Pero a dónde? Ah, para allá, ok, ok, ahí voy Voy, voy, voy Claro que sí, claro que sí Tómala, papá, adiós Claro, chiste Están aquí también No podemos dejar que nos acompañe De esta forma, hacia la calle Cuidado, se bloquean las ruas Tenemos que mover, cabrón, estén conmigo Primero los indicadores es que nos acercan a la calle Tómala, papá, adiós Tómala Toma Toma Toma, adiós Estaba pelón, él merecía morir, ni modo Toma Toma Vamos, vamos, vamos Vamos Ok 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 Toma 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 Aquí hay que entrar, güey, con el señor ese a la chingada Toma Dale, güey Toma Ok 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 Había algo para, para los, los ojitos Esto Ahí está Y lo recuperé bien poquito, güey Ok, una dinamite Ni traía el arma, güey Ni traía el arma, güey Ok No puedo limpiarla mientras voy, eh No puedo Ok Ok No te olvides No te olvides el arma Ok No te olvides el arma Ok No te olvides el arma Ok No te olvides el arma No te olvides el arma Ok No te olvides el arma De ti Entonces ¿Qué hacemos después, Judge? No te olvides el arma No te olvides No te olvides el arma Redemption 2 Con las aventuras D'Arthur Morgan Nos vemos en la próxima emisión aquí en Kylo Burgos Entertainment ¡Hasta luego, chavos! Bye Hey, oye, si te gusta esta porquería, a lo mejor te gusta alguno de estos videos Gracias por apoyar Hasta luego Bye